Te acompañan Son todo para ti ¿Cuántas veces han sudado y cercado un mejor amigo? ¿Cuántas veces han tremado perfecto? ¿O cuestiones de cuore? Son las manos de un hombre que accarece un viso Para dar un sorriso Son las manos de un hombre que te portan un dono Y te pido perdón Son las manos de un hombre que sabe la guerra Son las manos de un hombre que trabaja la tierra Puede ver las manos de un hombre Y te pido perdón 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 el buen Dios, cuantos calmes crecieron en el tiempo, pero puedes decir que yo era también yo. Son las manos de un uomo que carezcan un viso para dar un sorriso, son las manos de un dono que te pido un perdón. Son las manos de un uomo que sempare la guerra, son las manos de un uomo que trabaja la tierra, puede tenerle trepare con las manos de un uomo, davanti al altar. Son las manos de un uomo que sempare la guerra, son las manos de un uomo que trabaja ahora la tierra, puede tenerle trepare con las manos de un uomo, davanti al altar. Puede tenerle trepare con las manos de un uomo, davanti al altar. Gracias.